Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la Oda de la Verdad, al oído. Al oído, William. Sí, señor. Bueno, esta mañana pues obviamente hablamos del hombre que reconstruyó pues a Gramalote y lo tiene convertido como en la metrópoli de Latinoamérica, que es el nuevo ministro de Minas y Energía. William, pero es ese un nombramiento, pregunto, ¿político o técnico? Porque parece un técnico, pero dicen que es la mano derecha del ministro Mauricio Cárdenas. Es que es el candidato de él, además. Entonces, está en un cargo político de alguna manera, ¿no? Pues es el amanuense, es el hombre que le hace la segunda al ministro Cárdenas. Bueno, pero si va a tener tanto éxito en el manejo de las minas y de la energía en Colombia, como ha tenido en la reconstrucción de Gramalote, estamos hechos. Porque Gramalote es una ciudad digna de ver. ¡Qué maravilla cómo la reconstruyeron! ¡Qué plazas, qué calles, qué casas, qué iglesias, qué centros cívicos, qué alcaldía! Eso es una maravilla, Gramalote. ¿Qué? ¿No ha ido a conocerla, William? Pues es que, doctor, es que... Están viniendo turistas de todo el mundo para ver la nueva Gramalote. Sí, claro, claro. Para un modelo urbanístico. Se han hasta suicidado algunos habitantes de Gramalote. Tal es la desesperación. Es un pueblo fantasma. Se quedó ahí en el recuerdo. Es, francamente, pues lo estamos diciendo con ironía, pero es una tragedia muy grave. Es una tragedia espantable y esta ha estado en manos de este señor que ahora es ministro de Minas y Energía. Y es el mismo, pues obviamente esta mañana escuchaba a Yanelda y al Capi a las cuatro de la mañana cuando contaban, narraban la historia que se estaba viviendo en Barranquilla y en toda la costa atlántica por los apagones de la energía. Que son de seis de la mañana a nueve de la noche en varios sectores de la costa atlántica y obviamente, pues, le tendrá... Le tocará también esta responsabilidad a este genio de... A este genio de la hidroeléctrica y de todo ahora como ministro. Él es de UGA. Dice que es conservador. Bueno, eso dicen. William, llega el primero de mayo. ¿Qué dijeron los dueños de las termoeléctricas sobre el primero de mayo? ¿Lo recuerda? Doctor, recuerda. Bueno, le recuerdo con mucho gusto. Muchas gracias. Que si no le reajustan fundamentalmente el precio que están recibiendo por la energía que suministran simplemente le entregan las termoeléctricas al gobierno nacional. Ah, bueno. Y eso está dispuesto para el 30 de abril o primero de mayo, como usted quiera, es decir, hasta finales de este mes. Entonces, el señor Arce, el señor Arce se posesiona, probablemente el presidente Santos, que es malévolo, él es un hombre maquiavélico en todo, está diciendo este desastre se lo voy a dejar a un conservador. Obvio. Entonces, saco de ahí a mi querida asesora que ha trabajado lo que ha podido en un tema que desconoce absolutamente y pongo a hermanarse conservador para que sea el que tenga que sufrir el problema de las termoeléctricas. Que dicen el 30 de abril, bueno, o me dan nuevas tarifas o entrego esto. ¿Qué va a hacer? Ahí, 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 tira la moneda y se queda en el aire. Bueno. Pero, William, hay más nombramientos. Sí, claro. Que más que nombramientos, a mí me parece que lo que hizo fue mover algunas fichas de un lado para el otro, ¿no? Porque lo que hace es, Paula Gaviria la nombró como consejera de los Derechos Humanos de la Presidencia, en reemplazo de Guillermo Rivera, a quien mandó de viceministro del Interior. Y el nombramiento del exgobernador del META, Alan Jara. Oiga, no le gustó nada a Clara Rojas. Le quiero decir que para nada. Alan Jara, según reportes que se encuentran en las redes sociales, perteneció a la juventud comunista. Luego viajó a Ucrania, donde se graduó de ingeniero de construcción. El Demar Córdoba me ha hecho llegar unos datos muy importantes que es bueno que todos aquí tengamos. Fue cercano a los diálogos en el Caguán con las FARC, cuestionado por contratos y puesto en la mira de las FARC por su gobernación corrupta. Ah, por un tema de corrupción. Es que les quedó mal en unos torcidos. Pues parece que eso es lo que no le gusta a Clara Rojas, William. Ella insinuó ayer en una entrevista, bueno, no lo insinuó, no, lo dijo claramente. Dijo, hay acusaciones de corrupción contra Alan Jara, no me parece la persona ideal. No habló en concreto cuáles son esas acusaciones, pero parece que los rumores son muy fuertes y ella no está feliz. A mí me da la sensación de que el hecho de que estuviera secuestrado tantos años, pues no es el pasaporte para ese cargo, no le da toda la tranquilidad a mucha gente, ¿no? No, pues él además allá cuando estuvo conviviendo con sus camaradas durante un secuestro dictaba clases allá de ruso. Obviamente con los camaradas felices, ¿no? Los camaradas felices aprendiendo ruso. Claro. Pero pues Alan Jara hizo una gobernación muy discutida, muy discutible, y ahora es el jefe de la unidad de víctimas. Eso significa que sería el que tuviera que exigirles a las Farc que entregaran sus millonadas. Recuerde usted que The Economist las calculaba hace tres años, cuando todavía no había empezado la parte grande de gorda del negocio, en más de 10 mil millones de dólares, el patrimonio de las Farc. Hoy debe estar por 20 o por 30 mil millones de dólares ese patrimonio. ¡Ay, por Dios! Por ahí pasó ya con el dólar, ¿cómo está? Bueno, y dicen que no van a entregar un centavo porque son absolutamente pobres, y si son absolutamente pobres quiere decir que se está negociando con los que no son. Pues si el carcelero de las Farc, el propio carcelero de las Farc, se lo dijo a NTN, que ellos tenían... Martín Sombra. Martín Sombra, que a quien de pronto Santos es capaz de nombrar director del INPEC. Burla burlando, pues obviamente. El señor Martín Sombra dice eso, y él sí sabe, y él sí conoce, y él sí sabe de letra menuda, como lo denunció Forbes en su momento también, doctor Londoño. De las caletas que tienen con enormes cantidades de dinero aquí, y de las cuentas que tienen muy bien abastecidas en los Estados Unidos, cuyas claves y cuyos testaferros conoce también el señor Simón Trinidad. Y por eso lo quieren sacar de la cárcel a toda costa. Y a propósito, William, no llama la atención que al mismo tiempo que muestran tanto interés por Simón Trinidad, tengan tan olímpico desprecio y tan manifiesto olvido por Sonia, que era una guerrillera, ella mucho más combatiente que Simón Trinidad. Pues obvio. Y mucho más dura. No dicen una palabra, no les interesa para nada. Ah, porque no tiene claves y porque no tiene cuentas y porque no tiene nada. Que se pudra. Que se pudra en una cárcel norteamericana. No les importa. Simón Trinidad sí les importa porque es el dueño de las claves. Porque ahí está la platica. Y son miles de millones de dólares lo que las FARC tienen guardadas en alguna parte. Y el otro nombramiento es el de Paula Gaviria, la nieta del expresidente Belisario Betancur, quien ayer estuvo, pues, obviamente, acompañando a su amigo Juanpa en la Feria del Libro. Bueno, y entonces, cuénteme, Paula Gaviria es consejera para Derechos Humanos. Y esa, y como consejera de los Derechos Humanos, una vez que se desayuna y se arregla, ¿qué hace? Queda desocupada, doctor. Porque ella es experta en opinión pública y marketing. Bueno, y entonces, y entonces... Pero es abogada, es abogada también, hay que decirlo. Es abogada y especialista en periodistas. Sí, pues, yo también soy abogado, pero yo no sé nada. Sí. Además, como dice el doctor Clímaco Giraldo, para que ejerce una hora la proyección de abogado, como está esto, por Dios bendito. Bueno, entonces, el derecho internacional público no es su fuerte. La especialidad en Derechos Humanos no la conoce, pero es consejera en Derechos Humanos. La sacaron de ahí, la sacaron de la unidad de víctimas porque había que poner a la jara. Esto todo es un asunto de fichas y la suerte del país. Le importa una higa al presidente Santos. Le importa una higa. Lo tiene sin cuidado. Aquí me agrega, además, una nota que es bueno que la recordemos. Las fars son tan pobres que tenían una caleta en el caquetá de 40 mil millones de pesos. Una de las muchas. Por lo que condenaron a unos soldados que se apropiaron de eso. Sí, pobres soldados. ¿Se la encontraron? Sí, sí. Se encontraron la caleta, se quedaron con la plata y los metieron a la cárcel a los pobres soldados. Pero esa era una de tantas caletas. ¿Dónde están guardadas todas las demás? ¿Y dónde está la plata de las Farc en el exterior? Pregúntele a Simón Trinidad. Claro. Es que él sería el nuevo ministro de Hacienda en la presidencia de Timochenko. No se nos puede olvidar eso. Bueno, William, ¿y por qué no hubo votación en el Consejo de Estado ayer en el tema del Procurador General de la Nación? Yo creo que voy por agotamiento, doctor, porque... No, 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 no. ¿Usted cree que teniendo los votos listos se van a declarar agotados? No, no, por eso, pero pues, de eso dicen. Pero no, no, porque no tenían la suficiente... Que no tienen los 14 votos. Exacto, no tienen quien decidir al 14. No tienen los 14 votos. Claro. Entonces, tienen que darle un espacio al gobierno a ver cuáles conciencias logra comprar en estos próximos días. ¿Cuándo le cortan la cabeza al doctor Alejandro Ordóñez? Mientras, se cumple el 10 de mayo, día en que se va a Arenas Movedizas, el que tiene el caso de Petro, para que ese caso quede en cero y se arranque con otro oponente. Porque a Petro sí lo tienen tranquilo. Arenas Movedizas, que parece que llegó al Consejo de Estado por el camino muy expedito de las intrigas de Ernesto Samper, ¿no? No se le olvide que él trabajaba en Legis con el doctor Nieto Roa y que el doctor Nieto Roa fue el abogado de Ernesto Samper. De manera que piense bien y acertará. Bueno, ayer vi al camarada de Juampa, a Fidel Castro, en sus 90 años, diciéndole al mundo que el imperio no le ha regalado nada, refiriéndose a los Estados Unidos. No, y que no necesita nada del imperio. Mejor. Y que no necesitamos que el imperio nos regale nada. Claro, no necesita que le regale nada. O sea, pues, ¿a qué fue Obama allá? Esa es la gran pregunta que la gente se hace. Claro, ¿a qué fue Obama? ¿Qué fue hacer Obama allá a Cuba? Y ¿cuáles son las conversaciones que tiene adelantada Raúl para transformar la economía cubana y el sistema institucional en uno que sea digerible por la opinión pública de los Estados Unidos? Sí, pero ¿qué hay detrás de ese discurso de Fidel Castro? A mí me parece que ahí esa visita de Obama no le gustó, es obvio. Creo que él siente que de alguna manera se dejó vencer frente al mundo. De hecho, decía, entre otras cosas, de las que dijo, afirmó, a nuestros hermanos de América Latina y del mundo debemos transmitirles que el pueblo cubano vencerá. Yo creo que esa visita los hizo ver ante el mundo como vencidos, como si el comunismo fuera vencido. Y de ahí que salga ahora con un artículo, con este discurso. Porque en los últimos días ha hecho varias intervenciones, ¿no? Claro, y ya vino la declaración del canciller de un tipo Rodríguez, que es canciller de Cuba, y dio unas declaraciones bastante destempladas contra Obama, de manera que así pague el diablo a quien viene a decir. Ah, y están pintaditos. O de pronto es puro show. De pronto es puro show frente a la opinión pública y lo que hacen es seguir hablando con Estados Unidos y seguir adelante. No se sabe, ¿no? Realmente es parte del estilo comunista. ¿Y cómo les parece, pues, la soledad de Maduro? Yo, en una de esas reuniones que hace delante de sus seguidores, en medio de la lluvia quería imitar a Hugo Chávez, con la diferencia que a Chávez la gente se le quedaba. Y a Maduro todo el mundo se le fue. Lo dejaron hablando solo, como un caballo en un balcón. Lo que he dicho, no hay revolucionario que resista a un aguacero. Entonces, sí, claro. Sí, señor. Los únicos que resistieron aguaceros fueron los marchantes del 2 de abril. Que eso sí fue. Un convicción. Entonces, que llueva, que llueva. Pero aquí estamos. Y en medio de un día espantoso, se movilizaron centenares de miles de personas para decir no más Farc, no más Santos. Eso fue enternecedor, emocionante, grandioso. Pues Maduro quiere hacer lo mismo y la gente se le va. Pobrecito Maduro. Pues es que él no necesita mucho para que la gente se le vaya. William, es que la situación de penuria de Venezuela es una situación extrema, insostenible. Sí, señor. Yo me pregunto eso, ¿cuánto tiempo más va a durar? Cuando la gente no tiene... Eso parece como el hospital de Kennedy. Parece toda Venezuela. Usted oyó las declaraciones de la gente del hospital de Kennedy. Sí, doctor, ayer le hice el seguimiento. Esta mañana, esta mañana, esta mañana por la... Muy temprano escuchaba las reacciones de distintos pacientes contando las afugias. Los médicos no les pagan hace un mes. No hay sábanas. No hay nada allá. O sea, no hay hospital. No hay hospital, mejor dicho. No hay suturas. No hay acetaminofén. Es decir, cuando la gente no tiene acetaminofén para darle para el dolor de cabeza. Es porque no hay nada. Sí. Porque no hay nada. Entonces, el hospital Kennedy parece Venezuela entera. Ahí está el reflejo. Venezuela está así. Y esa es la salud que nos tienen preparada estos amigos del gobierno, del presidente bolivariano, Juanpa, para el futuro. Porque en materia de salud no se ha visto nada. Pero nada es nada. William, ¿por qué es tan condescendiente la prensa, la gran prensa colombiana, con el ministro Gaviria? En general lo son con todos los ministros, ¿no? No, pero sobre todo con Gaviria. Sobre todo con Gaviria. Sí, yo no he visto ni siquiera un editorial y que me corrijan si me equivoco. Pero nada, ni una referencia, ni hablan de los medios radiales, ni la televisión. Nadie habla del ministro Gaviria. Y hay que ver cómo está la salud en Colombia. Pues totalmente acabada. Hospitales que se cierran. Averigüe si volvieron a abrir el hospital Federico Lleras a costa de Ibagué, William. Bueno, señor. Que se había tenido que cerrar, por lo menos, sus sectores especializados, porque no tenía con qué operar. El Hospital Universitario del Valle está que se cierre. Sí, señor. En una situación crítica. ¿El de Villavicencio o lo mismo? Muy bien. Ahora tenemos aquí en Bogotá el de Kennedy. ¿Qué tal? En la misma situación. ¿Kennedy tiene qué? Dos millones y medio de habitantes. Kennedy es muy cercana a Cali o a Medellín en habitantes. Sí, puede tener más de dos millones de habitantes. Imagínese. Exactamente. Y resulta que tiene un hospital y el hospital no tiene acetaminofén. Y del ministro no dice nadie nada. Pero eso sí, William, lo que es una delicia es Caprecom. A Caprecom ya le metió al gobierno un billón de pesos. Y entonces el liquidador siguió haciendo cuentas. Y el resultado final de la cuenta es que faltan 3.9 billones de pesos para arreglar el problema de Caprecom. Es decir, para dejarlo en cero y para que esos 2.200.000 pacientes o usuarios o como se los quiera llamar puedan pasar a otra EPS. Debe de estar feliz el señor Roy Barreras. Que él es como el hombre fuerte de Caprecom. No, él lo niega, William. Ah, él lo niega. Que no, él hace como las FARC con el dinero. Nadie ha tenido nada que ver con Caprecom. Caprecom se quebró solo, solo, él solito. Como SaludCop. Con SaludCop tampoco tuvo nada que ver. Ni la Junta Directiva, ni el señor Palacino. Nadie, nadie quebró a SaludCop. Pero eso sí, la cuenta esa sí sabemos a quién se la pasan. A todos los colombianos. Bueno, William, le quiero contar que tenemos una invitada muy especial. La doctora Mónica León del Río, que nos va a hablar del caso de las niñas vacunadas contra el papiloma humano. Porque este es un caso dramático y porque cada vez estas niñas, pero sobre todo sus familias, se están uniendo para demandar a la nación. Es que no hay derecho. ¿Qué fue lo que pasó con estas criaturas? ¿Y qué peligrosidad tenía esta vacuna y qué efectos produjo? ¿Y qué solución tienen ellas? ¿Cómo va la salud de estas niñitas que fueron vacunadas contra el papiloma humano? En un minuto estaremos con la doctora Mónica León del Río y hablábamos con todos ustedes. ¡Al oído! ¡Al oído!